Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, tratemos de mantener la calma. Amigos, en este momento estamos pasando por un movimiento telúrico aquí en la ciudad. Sí, 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 tranquilos, tranquilos, por favor, mantener la calma, tranquilos todos la calma, por favor, por favor, por favor, tranquilos, tranquilos, amigos. Por favor, amigos televidentes, mantener la calma, mantener todos la calma, mantener todas la calma, cuidado que aquí hay luces que pueden caernos, listo, ya está pasando, muy bien, ya está, ya está, ya pasó, ya pasó, muy bien, ya pasó, ahora sí, tranquilos.